Armando Leñero, qué gusto saludarte, director de Retribuye y presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, qué gusto saludarte, Armando Leñero, qué bueno que estás por aquí, gracias, bienvenido. Es un gusto estar contigo. A ver, esta reforma famosa sobre el outsourcing, la subcontratación, tras la entrada en vigor de la reforma, cuéntanos qué fue lo que pasó la semana pasada. Bueno, mira, entró en vigor esta reforma que nosotros creemos que a la larga no va a tener ningún beneficio para los trabajadores, que es lo que se persigue. ¿Qué fue lo que pasó? Esta reforma iba a entrar en vigor el primero de agosto, hubo un plazo de 30 días y entró en vigor el primero de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se puede utilizar el esquema que se tenía anteriormente, que es la subcontratación de personas, es poner a disposición personas para que trabajen para otro, para hacerle un trabajo personal subordinado. Y lo que se puede hacer ahora, con esta entrada en vigor, solamente son empresas de servicios especializados que no formen parte del objeto social. Si no son servicios especializados los que trabajaban en la subcontratación, ya debieron haber pasado a las empresas en las cuales prestaban sus servicios, a las cuales le ofrecían sus servicios, y si no, en servicios especializados. Y esto entró en vigor el primero de septiembre. Ahora, viene esta reforma, la semana pasada, insisto, entró en vigor, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, informó que 2.745.000 trabajadores pasaron del esquema de subcontratación del famoso outsourcing al patrón real. Gran parte del gobierno, tú sabes, Armando Leñero, antes de esta reforma, formaba parte del outsourcing. Era una manera también de poder equilibrar un poco el tema de los gastos y demás del gobierno. Y por otro lado, también sabemos que no habría un T-MEC sin la figura del outsourcing, porque Estados Unidos y Canadá lo exige. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, es correcto, porque es una forma de ser más eficientes. Exacto. Pero además, con esta reforma, quiero comentarte que solamente aplicó para los particulares, no para el gobierno. Y esto ha generado un sinnúmero de amparos, porque no es equitativa. Por un lado, hay una fecha para los particulares, y el gobierno entra con esta figura de eliminarla, su contratación, hasta a partir del 1 de enero del 2022. Ahora bien, con esta reforma se violaron muchas leyes. Primero, el artículo primero, que dice que no se puede discriminar a nadie, y no se puede el trato pre-infidencial. En segundo, las personas, las empresas que estaban en ley, en la subcontratación, que pagaban a los empleados correctamente, a ellas les prohibieron dedicarse a esta actividad. Y eso contraviene el artículo quinto constitucional, que dice que a ninguna persona se le puede prohibir dedicarse a la profesión o oficio que más le convenga. Y esto ha generado un sinnúmero de demandas. Y por el otro lado, viola el artículo 23 del Tratado de Libre Comercio, donde dice que no se pueden hacer cambios a las leyes que afecten, sobre todo las leyes laborales. Por lo tanto, viola también este Tratado de Libre Comercio. En fin, que todavía, según los conocimientos que tenemos, que nos han informado, hay cerca de 2.000 amparos que han presentado particulares en contra de esta reforma, pero los tienen detenidos en el juzgado octavo de distrito en materia laboral en el Distrito Federal, porque no les han dado trámite, los amparos que se presentaron desde el mes de mayo. Armando, ¿hacia dónde va todo esto? Porque esto, entiendo, puede causar un caos económico, un caos hacia el trabajador, un caos laboral. Va a quedar... Es una reforma que, por donde la veas, no tiene ni pies ni cabeza, mucho menos un país que acaba de firmar un TEMEC. Así es. No tiene ni pies ni cabeza, como lo hemos dicho en el Centro de Estudios desde siempre, porque, además, no va a evitar lo que se trataba de evitar, que es la simulación y las malas prácticas de simular salarios, porque, además, no solamente la hacían la subcontratación, en una parte la hacían, pero también los patrones, muchos patrones hacen esta simulación, y no va a evitar eso. Tampoco va a evitar mayor empleo formal. No es la herramienta, no está hecha para eso. Y ya lo hemos visto, todavía no llegamos a la cifra que se tenía antes de la pandemia, que eran 20.600.000. Todavía nos faltan 300.000. Vamos a ver los datos que se vayan a conocer el viernes del Seguro Social, pero todavía no vamos a llegar a esa cifra. Aunque el presidente tenga otros datos, el presidente dice que teníamos 20.500.000 antes de la pandemia, y no teníamos 20.600.000. ¿Qué va a generar? Lo que ya está generando, mayor corrupción, mayor evasión fiscal, los evasores profesionales se están volviendo mejores evasores, y mayor corrupción. ¿Habrá manera en que esto se eche para atrás, o ya es un tema imposible en México? ¿Se acabó el outsourcing? Se acabó el outsourcing de personas, y existe la subcontratación de servicios especializados que se va a prestar a simulaciones. No se va a eliminar la evasión, y se va a seguir prestando para eso. Porque aquí también lo preocupante, Armando, sería pensar que como ya hay tantas cosas tan difíciles para el tema de recaudar impuestos, porque la verdad es que es un brete aquí en México, entonces, ¿cómo le van a hacer para las deudas que hay? Yo pienso, por ejemplo, la deuda del gobierno de Nuevo León. No, pues eso va a brincar en tres patadas, verán en cuatro o cinco meses cómo no va a haber un tema ahí. Es decir, a poca recaudación, evidentemente, pues va a haber más bronca de poder sostener los programas sociales, ¿no? Así es, y todas las cosas que se tienen que hacer, y lo que vamos a ver es que, o ya hemos visto en el pasado, que con esta pandemia lo que se hizo, lo que sucedió, fue que se recaudó menos cuotas al Seguro Social y al Infonavit, y que todavía no se recuperan los trabajadores que teníamos. Pero además de eso, de esta falta de recuperación de empleo, nosotros entendemos la recuperación de empleo como los que se perdieron, pero además, Fer, los que se dejaron de generar, que tenemos un déficit cerca de dos millones quinientos mil empleos que no se crearon, que era lo que se crecía en el sexenio anterior, cerca de 70 mil empleos mensuales promedio, y que tenemos, pues que tenemos todavía un déficit de 300 mil, o sea, tenemos cerca de dos millones quinientos, seiscientos mil, lo que no se creó, más los que se han dejado de crear, porque la población sigue creciendo, la población mayor de 15 años en este periodo desde la pandemia acá, ha crecido más o menos en un millón novecientos mil, la población mayor de 15 años, y gran parte de eso, pues necesitan empleos, y esos son los que se han dejado de crear. Armando, no, es un tema, es preocupante lo del TEMEC también, ¿se podría poner en riesgo lo del TEMEC? Podría poner en riesgo si los Estados Unidos quisieran poner el dedo en el reglón, por supuesto que lo puede poner en riesgo. Tus datos, Armando Leñero, si eres tan amable. Armando, Armando Leñero, mi, soy, estoy en arroba armando leñero uno en Twitter y en el CED es arroba CED MX. Te mando un abrazo, Armando, con mucho cariño, gracias por estar aquí, son temas que tenemos que enterarnos, son temas que tenemos que conocer, porque de eso depende tu sueldo, cómo lo vas a percibir, son temas que tenemos que conocer aquí en ¿Qué tal? Fernanda y darles juntos una repasada.